En este segundo vídeo vamos a continuar aprendiendo acerca de este software GIMP Vamos a aprender a manipular y transformar imágenes para poder acomodarlas en diferentes perspectivas como rotaciones, reflexiones, incluso vamos a hacer algunas deformaciones Asimismo vamos a aprender a modificar el tamaño del lienzo que nos va a permitir poder exportar según las dimensiones que sean requeridas para nuestras diferentes imágenes Les invito a dejarme ahí sus comentarios en cada uno de los vídeos y también a suscribirse a este canal ¡Comenzamos! Ahora, otras cosas que nosotros podemos hacer con una imagen es deformarlas ¿A qué nos referimos con deformarlas? A poder rotar las imágenes, reflejar las imágenes, invertir las imágenes, etc. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente Esta herramienta que nosotros vemos aquí, aquí de herramienta de escalado, es la que estoy usando actualmente Pero, así como usé la herramienta de escalado, también puedo usar la herramienta que sea de voltear Por ejemplo, si yo tengo seleccionada la herramienta de volteo y le doy clic a la imagen del joven Automáticamente vean que es lo que pasa Me lo refleja en cuestión vertical ¿Sí? Yo puedo invertir Si yo hubiese seleccionado la imagen del parachute Hubiese pasado lo mismo Yo al momento de darle clic Me refleja la imagen Esa es otra cosa que nosotros podemos hacer ¿De acuerdo? Todo va a depender de la capa que yo tenga seleccionada Por eso es importante que nosotros tengamos claro que tengo que tener una capa seleccionada Para poder hacer esto de las transformaciones Ahora, por ejemplo Vamos a suponer que al chavo Al chavo que está cayendo Lo quiero en una perspectiva, no sé, inclinada Entonces, por ejemplo Vean allá como nosotros podemos cambiar la inclinación Únicamente Si nosotros movemos hacia la derecha o hacia la izquierda Pero tengo que tener seleccionada la herramienta ¿No me gustó cómo quedó? Ok, no te gustó cómo quedó Vamos a hacer otra transformación Bueno, voy a poner un fondo Porque si no, esto no se está apreciando Voy a insertar la otra imagen que descabe Entonces, aquí tenemos Voy a modificar aquí un poquito el tamaño de esta Aquí si no le das Enter No se guardan los capas Ahí está Regreso a la capa donde estaba el chico Entonces les decía Yo puedo Con la parte esta que dice Transformación de tirador Yo puedo colocar puntos Acá aparece un primer punto Acá donde yo coloque mi segundo punto Este punto va a ser El que me va a permitir Reducir, ampliar, voltear, rotar Lo que ustedes quieran hacer Con la imagen ¿De acuerdo? Y además Si nosotros añadimos un tercer punto Esto es como matemáticas Si tengo dos puntos Puedo determinar una recta Es decir Puedo hacer que se estire Que se encoja ¿Sí? O que rote alrededor de un punto Pero si yo agrego un tercer punto Entonces ya no solo puedo manipular esto Si no puedo manipular ahora Profundidades Es decir Yo puedo hacer que la imagen Además de esto Digamos que se vuelve una especie de plano Que nosotros ahora dominamos Lo puedo estirar Pero además lo puedo hacer rotar Girar Como que esta Como que esta fuera una lámina En donde el chavo está ahí Impreso Y puedo hacer la rotación ¿Por qué? Porque tengo tres puntos de referencia Y cualquiera de los tres puntos de referencia Me van a permitir a mí Modificar a este joven que está aquí Si nosotros queremos Le damos restablecer Y ya regresamos a donde nosotros estamos Hasta que nosotros no le demos enter Los cambios no se guardan Claro, cualquier cambio Le damos control Z Y lo podemos restablecer Sin ningún problema Entonces por ejemplo Vamos a suponer que yo solamente lo quiero rotar Entonces le pongo un punto acá Y otro punto aquí Y ahora lo voy a derrotar así Ya está Seleccionar Y listo Ahora tengo al joven Pero en una perspectiva Pues como que un poco diferente A la que estaba original Esta herramienta es muy útil Sobre todo si nosotros queremos hacer Algún tipo de efecto Diferente al que nosotros Pues tenemos originalmente en la foto Y ahora Vamos a hacer Que En la pantalla del celular Aparezca La perspectiva Como que alguien estuviera viendo Un contenido aquí Dentro del celular Entonces Por ejemplo Lo primero que hice Fue reducirla de tamaño Y luego Lo que podemos hacer Es Colocarla sobre el objeto Y voy a usar primero La transformación Del 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 tirador Uno Dos Tres Porque el tirador de tres Además te permite Reacomodar El ¿Cómo se llama? El ancho Entonces Así Más o menos Como que da el El gatazo De que alguien está viendo La publicidad Esto digo Ya El detalle Cosas así Más detalladas Pero eso ya va a depender De la precisión De cada uno Y todo Pero Lo que quiero que ustedes Observen es Las herramientas Cómo se utilizan Las herramientas Ahora vamos a suponer Que esta imagen Ya me gustó Para Para mi Portada de mi álbum De Facebook Pero bueno El detalle está Que Facebook Me va a recortar Esta imagen Porque Mi imagen Por lo general No tiene Estas Estas dimensiones Si O sea La portada de Facebook No tiene esas dimensiones ¿Qué debemos hacer Para poder Conservar La imagen? Bueno Al menos Que yo quiera Conservar Esta parte De aquí Vamos a suponer Que la imagen De Facebook Tiene un alto De 600 píxeles Por un ancho De 1080 píxeles Entonces Lo que si podemos Hacer nosotros Es irnos a la parte De configuración Así está acá Tamaño de lienzo Gracias Aquí en tamaño De lienzo Nosotros podemos Determinar Por ejemplo Ahorita tiene Una anchura De 1000 1920 Por 1000 Por una altura De 1272 Vamos a suponer Que nosotros Que mi portada De Facebook No me acepta Más de 600 píxeles De alto Ah ok Bueno Entonces le ponemos Aquí en alto 600 píxeles Y en ancho Vamos a suponer Que no me deja Más de 1080 Entonces ya Yo estoy configurando Vean ustedes Que automáticamente Aquí Ya se muestra En la imagen Pero ya se muestra Con el recorte Entonces nosotros Podemos decir Ah bueno Entonces Yo quiero ajustarlo A este tamaño Estoy previsualizando Como se va a ver Y le voy a dar Redimensionar capas Ninguno Todas las capas Rellenar con transparencia Entonces vean aquí Aquí ya me lo redujo A este tamaño Entonces Yo puedo Posteriormente Esto yo lo puedo Este Yo lo puedo Como se llama Modificar el tamaño Pero lo que yo estoy Eligiendo Es el área Que se va a exportar Entonces le voy a dar Ahorita En Redimensionar Y ustedes van a decir Chispales Ya no me sirve Así la imagen Como está No Tranquilo Si te puede servir Vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle A la herramienta De redimensionar Y entonces A ver Antes de hacer eso Hay que tomar en cuenta Dos cosas Una cosa es El flyer Que yo pegué Y otra cosa es La imagen Que estaba de fondo Vamos a suponer Que yo quiero Que estos dos Ya sean una sola cosa Porque si yo Lo reduzco Vean esto Si yo reduzco La imagen Vean que va a pasar Automáticamente Se descuadra Entonces Para que todo esto Se quede como una sola cosa Podemos fusionar Estas dos Le puedo dar A ver Combinar Hacia abajo Ya vieron la opción Bueno Esta de aquí La voy a quitar La voy a poner hacia arriba La voy a mover hacia arriba El parachuter Y le voy a dar Combinar Hacia abajo Que es lo que hace Fusionó Las dos capas Que yo tenía Ahora Si yo reduzco Vean que pasa Se reduce En conjunto Todo Esta es una forma En como nosotros Podemos Ya que tengamos Algo que ya nos gustó Como quedó Y sabemos Que están en dos Capas diferentes Si yo quiero Modificar el tamaño De una de ellas El detalle Está en que Se va a modificar Una Pero no se va a modificar El otro Pues para que nosotros Podamos En este caso Modificar ambos Al mismo tiempo Hay que fusionarlas Hay que juntar O agrupar Entonces De preferencia Es agrupar Hacia abajo Entonces todas las que quieran Funcionar Ponganlas en ese orden Le doy click derecho Le doy Combinar hacia abajo Y listo Ahí estamos Ahora si puedo Redimensionar A propósito De que Pues me quede Dentro de mi lienzo Vamos a mover esto Aquí Y le vamos a dar Enter Ah muy bien Miren Ahora si Ya me gusta Como se ve Tal vez Lo puedo Tal vez lo puedo mover Más es a la derecha Para que se vea mejor Ahí está Entonces ahora Cuando yo le de A mi imagen Exportar Ahora si la puedo Guardar como JPG Pues porque es una imagen Que no tiene fondo Transparente Sin ningún problema Yo la puedo Exportar como JPG Y le puedo dar No se Fondo Facebook Le doy aquí En exportar Y cuando yo Vaya a Mi carpeta Donde se exporta Todo Me voy a dar cuenta Que Conservó Las dimensiones Que yo le pedí A la imagen Entonces Esta es una De las ventajas Que nosotros Podemos elegir El tamaño Del lienzo El tamaño Del lienzo Es el tamaño En el que va a salir La imagen Que nosotros Queremos O con las dimensiones Que nosotros Queremos Eso sin importar Que la imagen Original Sea más grande Si estamos En la imagen En el que va a salir Llega Queremos En el que va a salir En cuanto a salir Porque nosotros Que nosotros